Bienvenidos, bienvenidos a todos quienes nos acompañan esta noche Habla Raza Alonso Teferri reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda Lion of Cuda Society de su Majestad Imperial Jaili Selassie I y su Cristo Jesús Y pues continuemos aquí con esto que tenemos pensado comunicar con quien este dispuesto a recibir Y agradecemos su compañía y el interés a, como lo hemos mencionado, una cosa buena Conocimiento que nos dirige hacia el progreso guiado por el bien Veamos aquí son las 11 con 58 minutos pm, es sábado julio 15, 2017 Así es que empecemos, queremos repasar unas fotografías Estuvimos buscando imágenes con la búsqueda de algo por el sentido como Jaili Selassie periódico Y intentando encontrar pues, ya sean revistas o bueno, para ser más, para generalizar Y ser más completos en la explicación Buscábamos cualquier tipo de medio a través de lo cual se expresó o se escribió O se hizo mencionar o siquiera apareció imagen de Jaili Selassie I Ya sean revistas, periódicos, informes, documentos Sea lo que apareciera, eso buscábamos Y pues para empezar, pues demostramos este artículo Lo que parece ser un periódico Desafortunadamente la letra es muy pequeña Y aunque nos enfoquemos no alcanzamos a A distinguir lo que se Lo que se dice Pero vamos aquí Entonces Pues Quisiéramos poder Leerlo, mas No es necesariamente posible Entonces al menos vamos a Comunicar o compartir la imagen Y estoy casi seguro que esto es gracias O sea Este documento, esta imagen es Hecha posible por Por Black Kings Estrella Negra La congregación esta Entonces damos gracias porque Y disculpen si no pronuncié El nombre de la congregación En exactitud Más Estrella Negra Sé que en México Más Incluso sé que Que se maneja un Black King Network También No sé que tan Ha llegado sea la relación Seguramente es cercana Pero hemos notado que La mayoría de los documentos Que son en relación a Jalí Selassie I Y su visita a México Pues Por lo regular Encontramos que es Esta organización Quien nos hace posible Pues el obtener Estos documentos De memoria Que debemos preservar Entonces pues aquí Solamente lo que comunicamos Lo que alcanzamos a leer Es Veneró A la Virgen Morena El emperador Etiope Y aquí abajo Dice Diversas Actividades Del rey De Etiopia De hecho Ni se alcanza a ver Diversas actividades Del rey De Etiopia Y hacia acá arriba Es donde dice Veneró A la Virgen Morena El emperador Etiope Entonces Esa imagen La Compartimos Rápidamente Y nos dirigimos A algo más De hecho Esta también Queríamos Pues Compartir Y dice Jali Selassie El profeta Más respetado Del mundo Desafortunadamente No alcanzamos A leer Lo que Lo que Se encuentra Escrito Pero pues El El título Nos dice Suficiente O sea Que suave Sería poder Pues leerlo Más No alcanzamos A ver Con suficiente Claridad Como para Lograrlo Aunque quizás Si nos aferramos Podríamos Obtener Algún tipo De progreso Pero no se A que Extento Entonces Lo que si Alcanzamos A leer Acá arriba Es que dice Defender Washington Creo que dice El defensor De Washington The Chicago The Chicago Defender El defensor De Chicago Dice A ver Que más Septiembre 23 1944 Y Nos brincamos Una fecha Acá abajo Dice A ver A ver Historical Newspaper Pro No se Periódico Histórico Pues bueno A ver Vamos a ver Si O sea Alcanzamos A distinguir Una Una que otra Palabra Pero no No suficiente Como para Invertir El tiempo Para hacer Para intentar Traer al frente Algo Pues Legible Así es Que nos Adelantamos A esta Imagen Acá Hacia Arriba Dice Vemos Aquí Dice Emperador Y Organizador New York Times Tiempos De Nueva York 1923 Current File Documento Corriente Octubre 31 1963 Pro Quest Historical Newspapers Bueno Como Pro Pro Búsqueda Histórica Periódicos Históricos The New York Times 1851 1851 Al 2006 Página 5 Emperador Emperador Y Organizador Jaili Selassie I Dice aquí Jaili Selassie I Señor Rey de Reyes De Etiopia Conquistador León De la Trío De Judah Elegido De Dios Y Luz Del Mundo Dice También Es Un buen Organizador Dice aquí Sus amigos No estaban Seguros No Sus amigos No se Sorprendieron O no estuvieron Sorprendidos Ayer Cuando Cesó El Seas Cuando Cesó El Como se Dice Armas Cuando Cesaron Las armas Del Disparo O cesó El disparo Fue Anunciado En La Frontera En La Disputa De La Frontera Entre Marocco Marocco Y Algeria Algeria Dice aquí El Emperador De Etiopia Había Ayudado El Arreglar O Acomodar La Junta Que Trajo Meeting That Brought About The Accord O sea El Emperador Había Ayudado A Organizar Pues La Junta La Convivencia Que Trajo Que Llevo A Cabo El Acuerdo Dice El Monarca De 71 Años De Edad Es El Reglador O El Reinador El Líder Señor De África África Senior Ruler O sea En otras Palabras Pues Con 71 Años De Edad Jalice El Primero Es El Monarca Pues Que Es El Señor Reinador De África Con De Más Edad Pues Con Más Experiencia Incluso Dice Stern Faced En Short No Se Que Significa Stern Pero Dice Faced O sea Que Su Cara Es Firme Y Es Pues Pequeño De Estatura El Se Para De Pie Se Pone De Pie Con A Los Cinco Pies Dos Pulgadas No Se Si Sea Correcto Sea Correcta Esa Medida Más Es Lo Que Dice Aquí El Reporte Continúa Diciendo Veamos Aquí Dice 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 He Stands Five Feet Two Inches He Is A Magneto El Es Un Magneto A Las A Las Multitudes A Los Grupos De Gentes Al Como Se Diría Crowds 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 Bueno A Las Reuniones De Gente Cuando Hay Mucha Agrupada Pues Kyle Selassie Primero De Acuerdo Lo Que Dice Aquí El Informe Dice Él Es Un Magneto A Los Grupos De Persona Dice Americans Who Saw Him On His Reason Los Americanos Quienes Lo Vieron En Su Reciente Visita De Duración De Una Semana Cuando Visitó Al País Lo Pensaron De Él Lo O sea Lo Reconocieron Como Más Que Un León Tranquilo Lo Lo Reconocieron O sea Se Refirieron A Él Más Como Un León Tranquilo Pasible Que Contrario A Un León Conquistador Bueno Ahí Lo Tenemos Emperador Y Organizador Jaili Se Lo Hace Primero Y Ahora Pues Los Otros Documentos Que Tenemos Pensados Comunicar Lo Haremos En Otra Presentación A Ver Pero Los Compartimos De Una Vez Vamos A Intentar Repasar Este Hacer Hacer Traducción Improvisada Siendo Que Es En Inglés El Documento Original Este Es En Español Lo Intentaremos Leer Este Es En Inglés Intentaremos Una Traducción Improvisada Esta La Vanguardia Tiene Aquí Un Pedazo Un Artículo Que Es En Español En Relacion A Jaili Selassi El Combatiente Que Que Más Tenemos Bueno Con Eso Esos Son Los Documentos Que Tenemos Pensados Comunicar Pero Pues En Otra Presentación Y Mientras Tomamos La Aprovechamos La Oportunidad Y Pues Le Hacemos Propaganda Aquí A Nuestros Canales Rastafari Fellowship 2 LOJ Society Español LOJ Society Issachar Y Rastafari Fellowship Gracias A Todos Shalom